Cacique Entertainment, presenta México Metal Fest, 8 Este sábado 16 y domingo 17 de noviembre del 2024 La cita es, en el legendario velódromo olímpico Agustín Melgar, de la Ciudad de México El mejor cartel, para este cierre de año Con Possessed Hypocrisy 1349 Samael Dirk Schneider Catatonia Benediction Satyricon Candlemas Enslave Forbidden Cynic Deathlock Take Hate Watain Enforcer Atrocity Venom Inc Tiamat At the Gates Neobliviscaris Sonata Arctica Carpathian Forest Alestorm Sirith Ungol Y más bandas Compren sus boletos ahora En boletia.com y sean parte de la historia El México Metal Fest, 8 Los está llamando Responderán, nos vemos en el Mosh Pit Sobrecarga Radio, los invita Alí Tienes que estará en el Mosh Pit Tienes que estará en el Mosh Pit